Sigue la partida de la quinta del programa, parte último Royal Wonder. Toma la punta por el centro de la pista Maestro Chifu. En el segundo lugar se ubica Black Dejer a su costado Irreverente. Cerca al grupo Singie Fair, muy cerca lo hace Viento de Fuego. A continuación marcha Perplejo, luego ubica la Royal Wonder y Al Capone. Han recorrido los primeros 400 metros y hay pelea en la delantera. Irreverente por dentro, por fuera Maestro Chifu. En el tercer puesto a dos cuerpos Black Dejer a medio cuerpo en el cuarto lugar Dancer. En el quinto puesto mejorando por el centro de la pista lo hace Singie Fair. Más atrás viene ganando Terreno Perplejo. A continuación dejaron a Viento de Fuego, luego lo hace Royal Wonder. Van ingresando de esta manera a la recta final. Apareció Black Dejer con ligera ventaja, segundo Maestro Chifu, tercero Singie Fair. En el cuarto lugar Dancer y en el quinto puesto muy abierto Perplejo. Faltando 250 para la meta Black Dejer, Singie Fair que avanza por fuera. Mucho más abierto lo viene haciendo Perplejo. Faltando 200 para la meta en la punta Singie Fair. Sigue avanzando Perplejo por fuera y por dentro lo hace Dancer. Falta de 50, Singie Fair en la punta. Singie Fair primero, segundo Perplejo llega a la meta. El tercer puesto para Dancer. Luego remata Viento de Fuego al Capone, Royal Wonder. A continuación va a Dejer, Maestro Chifu. Gana la quinta carrera del programa. El número 11 Singie Fair con Justiniano Medina. Gana la quinta carrera del programa. Gana la quinta carrera del programa. Gana la quinta carrera del programa.